¡Hola! Soy Lucas otra vez ¡NETA QUE CHINGOOOOO! Aquí les traigo otro nuevo video con 8 datos curiosos que no sabían del UNIVERSO Muchas gracias afición, es para vosotros 1. El sol tarda 200 millones de años en dar una vuelta completa a la Vía Láctea 2. El lugar más frío del universo es una nebulosa, alcanzando una temperatura de menos 273.15 grados Celsius ¡QUÉ FRÍO! 3. Existe una temperatura máxima e insuperable Estoy caliente Y es la temperatura que había a una trillonésima de trillonésima de trillonésima de segundo después del Big Bang ¡Ah! Los misterios de la vida Toda materia que iba a formar el universo estaba nada más y nada menos que a 141 sextillones de grados Celsius ¡Wow! Uy, Scooty Ya cabrón, hable bien Sí Uy, Scooty Es la estrella más grande Hasta que no se encuentre otra Más grande del universo Situada a 9500 años luz de la Tierra Y su diámetro mide 2400 millones de kilómetros Uy, no lo puedo creer 5. Existe un planeta hecho de diamante Bautizado como 55 Kangri-E Se trata de un planeta cuya composición es 33% diamante puro ¡DINERO! 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 Teniendo en cuenta que es el doble de grande que la Tierra ¿Se cree que tendría un valor de 27 quintillones de dólares? 6. Existen galaxias con forma de anillo ¡No creo! Este es el tipo de galaxia más extraño Se cree que solamente una de entre mil galaxias tiene esta forma Se cree que la rara forma de este tipo de galaxias ocurre cuando otra galaxia mayor las atraviesa ¡Vale madre que sí! Número 7 La Vía Láctea y Andrómeda colisionarán ¡Ay, tengo miedo! Nuestra galaxia y Andrómeda se acercan a una velocidad de 300 kilómetros por segundo ¡Pero tranquilos! Pues Andrómeda, aunque es la galaxia más cercana a la nuestra Se encuentra a 2.5 millones de años luz de la nuestra Por lo que el impacto no sucederá hasta... 5 millones de años ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, hombre! ¡Oye! Se puede viajar al futuro, pero no al pasado De acuerdo a las leyes de la relatividad general Lo único constante es la velocidad de la luz Y todo lo demás depende del observador ¡Vaya! ¡No encuentro fallas en su lógica! Con esto me refiero a que a cuanta mayor velocidad se mueva un cuerpo Menos tiempo pasa para este cuerpo respecto a los objetos que no se mueven alrededor de él Por lo tanto, viajar al futuro es relativamente posible, pero no al pasado De todos modos, esto es perceptible a velocidades inalcanzables por nuestra tecnología Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy Yo soy Lucas y los espero en el próximo video de Los Chivetes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!